Para nuestro escenario vamos a utilizar la siguiente estructura de usuarios y grupos. Tenemos el grupo A formado por tres usuarios, el grupo B por otros tres y el grupo C por otros tres. En este grupo, al último de los usuarios, le vamos a dar una diferenciación respecto a los permisos. En nuestro escenario vamos a tener dos carpetas, que será compartido 01 y compartido 02, a la cual vamos a aplicar distintos permisos dependiendo del grupo. Todos los usuarios del grupo A podrán escribir, podrán leer y podrán listar el contenido de estas carpetas, mientras que el grupo B podrá leer y ver el contenido de las carpetas, pero no cambiarlo. El grupo C no tendrá ningún tipo de acceso a compartido 01 y compartido 02, excepto el usuario C03, que al igual que el grupo B, podrá leer y listar el contenido. Primero de todo vamos a comprobar que tenemos la estructura de carpetas que queremos. Abrimos Nautilus, vamos a Equipo y accedemos al directorio Home. En el directorio Home podemos observar que aparte de nuestra carpeta personal, tenemos las dos carpetas que hemos dicho en el enunciado y todas las carpetas de los distintos usuarios del sistema. Podemos comprobar, si añadimos la propiedad de propietario, que estas dos carpetas son del usuario root, no son de ANINC1, por lo cual, aunque Eicel nos deje cambiar los ACLs de nuestros archivos y carpetas, no nos va a dejar de estas dos carpetas en concreto porque son del usuario root, a no ser que abramos Nautilus con permisos de superusuario. Para hacer esto, nos dirigimos directamente otra vez al raíz del sistema y con el botón de la derecha decimos que queremos abrir Home como administrador. Hacemos clic, nos validamos, al hacer uno, nos vamos a quedar con esta ventana, con lo cual la ventana que tenemos detrás la podemos cerrar. Esta ventana es la que vamos a utilizar para realizar los cambios con el programa Eicel. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, Eicel podemos hacer clic directamente en su icono para lanzarlo o podemos acceder también a partir del menú contextual. En este caso, como estamos en un punto de stop, sí que nos va a dejar acceder por esta segunda opción, pero, por ejemplo, en escritorios como el de Ubuntu MATE, sí que nos vemos obligados a hacerlo a través del icono de la aplicación porque no nos permite realizar esta acción desde el caja, que es el gestor de archivos propio de MATE. Bueno, accedemos a propiedades y aquí vemos que tenemos ya la pestaña de lista de control de accesos. Para la carpeta compartido 01 vamos a ir añadiendo todas las distintas ACLs que hemos dicho en el enunciado. Para ello vamos a hacer clic en la opción de grupos para que nos aparezcan los grupos y vamos a añadir el grupo A, el grupo B y el grupo C. Como tenemos en el enunciado, el grupo A va a tener los tres permisos, el grupo B va a tener de lectura y el de ejecución, pero no de escritura, y el grupo C no va a tener ningún tipo de acceso. A excepción del usuario de tres de este grupo, que va a tener los mismos permisos que los usuarios pertenecientes al grupo B. Buscamos el usuario C03, lo añadimos y vamos a configurarlo solo con los permisos de lectura y ejecución. Una vez ya tenemos la configuración realizada, cerramos esta ventana. Así como desde la consola sí que tenemos la opción de poder pasar los permisos de una carpeta a otra, esta aplicación no nos permite hacerlo de esta forma, por lo cual vamos a tener que volver a realizar las acciones a mano. Hacemos a compartido 02, propiedades, lista de contrato de acceso, añadimos grupo A, grupo B, grupo C, vamos a ponerle los permisos que queremos, añadimos el usuario C03, le indicamos que no tiene permisos de escritura. Ahora, una vez hemos realizado los cambios, vamos a comprobar el funcionamiento correcto. Primero lo que vamos a hacer va a ser acceder con un usuario del grupo A para comprobar que tenemos todos los permisos que hemos concedido. Vamos a cerrar sesión. Vamos a acceder con un usuario del grupo A, por ejemplo, usuario A01. Y vamos a comprobar si puede realizar las acciones que hemos indicado en la configuración. Hacemos equipo, home, compartido, 01. Entramos dentro de compartido A01. Vemos que no hay contenido, pero eso no lo habíamos previsto ninguno. Pero vemos que puede crear carpetas. Carpeta creada por el usuario A01. Además podemos crear también documentos. Documento creado por A01. Vemos que sí que tiene asignado todos los permisos que hemos indicado. Cerramos la sesión de este usuario. Accedemos ahora con un usuario del grupo B, por ejemplo, B01. Accedemos a Nautilus. Accedemos a Home. Compartido 01. Vemos que podemos pasar a través del directorio, podemos ver su contenido, pero si intentamos crear un documento o una carpeta no podemos porque no tenemos asignados los permisos de escritura sobre esta carpeta compartida 01. Cerramos la sesión de este usuario. Y vamos a entrar con un usuario del grupo C que no se trate del usuario C03 porque le hemos asignado los permisos especiales. Vamos a entrar con C01. Accedemos a Nautilus. Equipo. Home. Compartido 01. Veis que tenemos ya el flag que nos está indicando que no vamos a poder acceder a la carpeta. Vemos que no podemos ver su contenido y tampoco de compartido 02 que hemos asignado los mismos permisos. Ya por último vamos a comprobar que si nos validamos con el usuario C03 sí que podemos leer y listar el contenido de estos directorios. Nos validamos. Accedemos a la carpeta vemos que vemos también el contenido pero que al igual que los usuarios del grupo B no podemos modificarlo. Tampoco los archivos que hay dentro. Este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática.